Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo muchos problemas ¿Acaso no lo viste venir? ¿Me quieres ver la cara de esto, Kira? ¡Sí! ¡Sí! ¡Chinga hasta tu madre, cabrón! ¡Prepárate para morir! ¿A que no te esperabas esa, verdad, carnal? ¡Hijole! Creo que no se va a poder ¡Sí! Hola, buenas tardes, soy imbécil Novato Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? ¡¿Qué?! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero qué?! ¡¿Qué?! 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 Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¡¿Qué?! 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 La tengo re grande Puta que overball Y tu amigo mio Estas soberanamente Agua Agua ¿A dónde crees que vas? ¡Dale! ¡Con la silla! Yo me encargo de esto Y vivieron feos para siempre Hola a todos Antes de que termine el video les quería decir Que tengo pensado iniciar una lista de reproducción de bugs y glitches de este mismo juego Y si será así, quizás solo muestre un solo bug o glitch por video Para que así pueda extender la lista de reproducción Y ya que estamos hablando de bugs Ya había hecho un video de este mismo tema El cual se los dejaré en la descripción O al final de este mismo video por si lo quieren ver Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte por hoy Denle like si les gustó Y si no les gustó Pues yo no sé que siguen haciendo aquí A la ver ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!